Música Cuando fui seleccionada para el programa de becas, primero fue una emoción muy muy grande, tanto para mí como para mi familia. Me sentí sumamente emocionada, sobre todo porque me estaban dando la oportunidad de continuar con algo que es mi sueño. Estaba muy emocionada, nadie de mi familia sabía que yo me había postulado, y cuando lo dije, pues todos hicieron que sea una fiesta en la casa. Me sentí feliz porque había logrado una de mis metas propuestas, que era estudiar en esta universidad. Mi universidad preferida desde que estuve en cuarto o quinto año es la universidad que quería estudiar. Ver todo lo que has estudiado durante tus años de bachillerato y que eso rinda frutos y que eso te dé la oportunidad de entrar a una universidad como esta es excelente. Me sentí muy feliz, me sentí orgullosa a mí misma por haber logrado esta meta. Ser una Inmetana ha sido un orgullo grandísimo. No es tan solo por estudiar aquí y tener el ambiente que tenemos, la diversidad que hay. Siento que nos integra de manera completa y siempre buscando la excelencia y la innovación. Mi experiencia en la Universidad Metropolitana ha sido completamente amena. El clima que se vive aquí es increíble. Hay un buen ambiente, las personas son amistosas y de verdad me gusta mucho la universidad. La Universidad Metropolitana me ha parecido una universidad excelente con gran calidad de profesores. Estoy orgullosísima de pertenecer a la Universidad Metropolitana. Les recomiendo a todos los estudiantes que quieran ingresar a la Universidad Metropolitana, que no se rindan, que sigan adelante y que participen en nuestro programa de becas. No pierdan nada en intentarlo. Lo que hay que tener son ganas y descubrir esta habilidad que tenemos cada quien. No dejen de creer en ustedes mismos. Sigan adelante. Que es una excelente oportunidad para cumplir sus metas. Le den la oportunidad a esta maravillosa universidad. Se fortulen y tengan fe en que así lo van a lograr. ¡Tú también puedes!